El IBEX 35 ha rebotado con fuerza este miércoles. El selectivo ha subido un 1,76% y ha escalado muy cerca de los 10.400 puntos. Los bancos han sido el principal mortal del selectivo. De hecho, Banco Sabadell ha sido el mejor del IBEX hoy. Ha subido un 6,8% después de un consejo positivo por parte de los analistas de Barclays. Además, al sector bancario parece que también le han sentado bien las palabras del consejero delegado de Banco Sabadell, que ha asegurado que la consolidación bancaria en España ya está terminada. Y es que todos los grandes bancos del IBEX han subido, especialmente también CaixaBank con un alza del 4,2% y Banco Santander de un 3,83%. Además, MAFRE ha rebotado también después de las pérdidas de los últimos días y ha subido con fuerza un 5,2%. Telefónica también ha subido un 3% después de una buena recomendación de Berenberg. Además, las ganancias también han sido muy destacadas en otros valores. Por eso el IBEX 35 ha sido el mejor de las bolsas europeas. En la parte baja de la tabla, Biscofan con una caída del 0,52% e Iberdrola con una caída del 0,26% han liderado las pérdidas. Eso es todo. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.